Para que puedan ver bien este cuento. Se llama La Familia Númerosi. Diga Númerosi. Númerosi. Y mira la familia. Sí, hay muchos. Entonces, con razón que tiene el apellido Númerosi. Este cuento es escrito e ilustrado por Fernando Cran. Sí, Fernando Cran es el autor y también es el ilustrador. Vamos a leerlo. La Familia Númerosi. Texto e ilustraciones por Fernando Cran. El Señor Máximo Númerosi y la Señora Divina Númerosi dormían profundamente. Oh, perdón. Es verdad. Ellos están durmiendo, no nosotros. Cuando el reloj despertador lo sacudió de sus sueños. Debo hacer mis ejercicios mantinales, dijo el Señor Númerosi bostezando. Y yo debo revisar ese problema de ingeniería que me tiene preocupada, murmuró Divina Númerosi. Ahora un baño, dijo Soño Liento Máximo Númerosi. Pero, oh, oh, olvidó quitarse el pantalón de pijama. Ahora de levantarse, gritó Divina a sus ocho hijos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y accionó uno de sus inventos preferidos, el levantacobijas automático. Entonces ella inventó algo para quitar las cobijas. Sin embargo, para asegurarse de que todos estuvieron completamente despiertos, todavía utilizaba un método bastante tradicional. Bañarse. Primero el mayor de los hijos no ha aprendido nunca a ponerse los pantalones. ¡Ups! Los pantalones van por los brazos. ¡No! ¡Por las piernas! A Quintín se le han vuelto a perder los calcetines. Y la pequeña Octavía, la única niña en la familia, llora todas las mañanas. ¿Por qué tengo que ir al colegio hoy? Apúrense, ordenó mamá a segundo, tercio y cuarto. Voy a bajar a preparar el desayuno. Ahora, ¡a desayunar! Llamó Divina a sus ocho hijos. Perdón. Y sus ocho hijos bajaron ordenadamente. ¿Ordenadamente? No creo. Ordenadamente sería si estuvieron en una línea. Máximo numerosi terminó primero. Sacó su flauta y se puso a tocar. Por fin, todos estuvieron listos con sus libros en una mano y una naranja en la otra. Pero Sixto estaba todavía en el baño. Y séptimo había olvidado ponerse los zapatos. ¡Oh, no! ¿Puedes salir sin zapatos? No. Una vez más, niños, gritó Papá Máximo desesperado. ¡Uno, dos, tres, empujen! ¡Ay, cariño! Dijo Divina. Olvidé decirte que utilicé la batería del coche en mi último invento. ¡Oh, oh! El carro no puede ir sin batería. ¡Oh, oh! Los ocho niños corrieron a ver qué había inventado mamá esta vez. Creo que hoy los llevaré yo al colegio, dijo Divina. Se llama la culebrecítica número uno, le explicó a su perplejo esposo. Si quieres, te puedo llevar a ti a la oficina también. ¡Máximo numeroso y pensó un momento y decidió tomar el autobús. No va en el carro nuevo. Culebrecítica. Para deleite de los chicos, Divina tomó una ruta más difícil al colegio. ¡Oh, oh! ¿Por dónde va pasando? Pero también la más corta. Una ruta más corta, pero más difícil pasando por los techos. El timbre estaba sonando cuando Divina, Primo, Segundo, Tercio, Cuarto, Quintín, Sexto, Séptimo y Octavia hicieron su espectacular entrada al patio del colegio. ¡Entraron al patio con su carro! El director quedó tan impresionado que decidió suspender las clases. Llamó a un fotógrafo para que tomara una foto de la inventora con todos los niños. Le gustó mucho el director su invento. Eso es simplemente maravilloso, exclamó Máximo numeroso y al ver la foto. Los ocho pequeños se apilaron alrededor de sus padres. Estaban felices y orgullosos de ser parte de la más famosa familia. La familia, número sí. ¡El fin! ¡Yay! ¡Ese cuento hablaba de un método de transporte. ¿Cuál era? Sí, un carro. Un carro especial. Pero de todos modos, fue un carro. En nuestra mapa, vamos a añadir la palabra carro para poder seguir añadiendo métodos de transporte. Tenemos bicicleta, tren, caminar, carro. Ya lo pusimos. ¡Carro! ¡Hecho! Cuando lo dibujo. ¿Van a querer un carro tradicional ustedes? ¿Así de todos? ¿O quieren?